En la Simple Vista TV tenemos una entrevista importante con el Secretario de Desarrollo Municipal en el Estado de Chihuahua, Víctor Manuel Rodríguez Guajardo. Aquí vamos a entrevistar sobre lo que está haciendo la dependencia. Antes que nada, para que nuestros televidentes conozcan más sobre la dependencia que usted representa, ¿por qué es útil la Secretaría de Desarrollo Municipal? ¿Por qué fue creada? ¿Y qué es lo que hace actualmente? Mire, anteriormente en otros gobiernos no era una secretaría, era una dirección o una coordinación. El gobernador Javier Corral Jurado, en vistas de las dimensiones de nuestro Estado, lo difícil de su geografía, las diferentes etnias que lo componen y demás, consideró que debería de estar a nivel de secretaría para que pudiera ser un vínculo y un enlace de los municipios, de los presidentes municipales, funcionarios municipales con las demás secretarías y que pudiera ser este enlace más efectivo para poder atender a los presidentes, sobre todo cuando provienen de municipios muy lejanos o de muy difícil acceso. Eso fue una de las consideraciones que tomó el gobernador para que esta fuera secretaría. Además, también fue con el objeto de que diferentes direcciones que estaban en secretarías separadas se juntaban en una sola, como sería la dirección que es la encargada de la planeación y la programación, de apoyar a los municipios en la planeación y la programación. Ahí había otra dirección que estaba en una secretaría diferente que se encargaba de analizar las propuestas de obra de los municipios, revisar expedientes, priorizar, etc. Y otra que también hacía las labores de llevar a los municipios o ayudar a los municipios para la conformación ciudadana de los comités ciudadanos. Entonces, al estar todos en una sola secretaría se facilita mucho a los presidentes municipales y a los funcionarios de los municipios cuando son ellos los que vienen, ¿verdad?, en un solo lugar ser atendidos varios asuntos de sus municipios. Y en este aspecto, ¿cómo preparar a los funcionarios en los municipios para que conozcan cómo funciona la Secretaría de Desarrollo Municipal y qué es lo que están haciendo para capacitarlos? Sí, mire, al inicio de cada administración municipal, en esta última que inició el año pasado, en septiembre, en octubre, perdón, se hizo una capacitación a presidentes municipales, a síndicos y a regidores apoyados por un instituto federal que es el INAFED y con las direcciones de nosotros, se hizo un curso de capacitación especializados para cada uno de ellos. Después de esos cursos, se les decía, pues, se enseñaba cuál era toda la plataforma que tenían ellos que contemplar para hacer un buen gobierno. Muchos ya tenían experiencias pruebas, pero otros tantos no tenían experiencias anteriores. Después se hizo otra reunión donde las diferentes secretarías de gobierno del Estado hicieron una presentación ante los presidentes municipales de lo que eran sus programas y sus acciones para que conocían lo que se hacía en desarrollo urbano, en desarrollo rural, lo que se hacía en la Secretaría de Comunicación y Obras Públicas, en todas las secretarías para que ellos conocían de esos programas si pudieran utilizarlos o que supieran a dónde acudir en caso de necesidades. Posteriormente, a raíz de una... que agregaron a la ley la necesidad de que hubiera una certificación de competencias en tres funcionarios, cuatro funcionarios muy importantes para las administraciones municipales, que serían el secretario del Ayuntamiento, el tesorero de Obras Públicas y el oficial mayor. Entonces, ellos por ley deben de capacitarse y certificarse. Se lanzó una convocatoria de diferentes casas de estudio, la ganó el ITESM, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y en la actualidad ya estamos en el proceso de certificación de esos puestos públicos. Y en el aspecto que ustedes han visitado, los municipios han tenido encuentros, ¿qué es lo que han detectado que no esté funcionando y que deba corregirse, que deba implementarse algunos nuevos programas? ¿Cómo están trabajando en este aspecto? Sí, mire, nuestras visitas a los municipios son muy provechosas porque nosotros consideramos, y esa fue indicación del gobernador, de que no todo se puede captar ni resolver en una oficina, en una oficina centralizada aquí en la ciudad de Chihuahua. Entonces, nos ha pedido a todos los secretarios, y así lo estamos haciendo, acudir a los municipios y ver en el lugar cuál es la situación. No es lo mismo por decir que nos llegue un aviso de un ciudadano, de un funcionario municipal, diciendo que en X lugar hay una clínica que no está bien equipada, o que no hay personal médico, a estar en esa clínica y ver las condiciones en que se encuentran. O una escuela que nos dicen que los baños están antihigiénicos, que están muy mal, que no hay bebedero, pero va uno y se da cuenta de cuál es la situación real, y entonces uno sí de verdad se preocupa de decir, esto hay que resolverlo, y eso lo hacen en educación, lo hacen en salud, lo hacemos nosotros, en lo que compete a nuestra secretaría. Y realmente lo que vemos es que hay muchas necesidades en los municipios de todo tipo, y algunas necesidades apremiantes, y que no hay los recursos suficientes en los municipios, y tampoco en el Estado para resolverlos. Entonces, por eso es que llevamos a cabo un proceso de priorización, a manera de que ellos que viven en el lugar nos dicen, nos hace falta agua potable, nos hace falta drenaje, nos hace falta esta pavimentación, nos hace falta un puente, etc. Entonces, con ellos, de acuerdo al presupuesto del municipio y de acuerdo a las posibilidades del Estado, priorizamos y empezamos a hacer obras de acuerdo a esa priorización, lo que no alcancemos, bueno, se queda para el siguiente año. El chiste es que en los tres años del ayuntamiento puedan resolver la mayoría de las necesidades que tienen, o por lo menos las más apremiantes. ¿Cuál es el presupuesto que tiene la Secretaría de Desarrollo Municipal para este año? Bueno, el presupuesto de nosotros, incluyendo servicios personales, equipamiento, bueno, todos los rubros, viáticos, gasolina, etc., es de 42 millones de pesos, que es de acuerdo a una instrucción del gobernador en que nos ha pedido, pues, un recorte por cuestiones de austeridad, este se va a quedar en 36 millones de pesos. Eso es lo que cuesta, diríamos, la Secretaría al Gobierno del Estado. ¿Y cuáles son los programas implementados que están llevando a cabo? Bueno, ahorita, aparte de los programas de visita, de los que ya le platicé al inicio de la entrevista, también tenemos un programa para trabajar con los municipios que se llama Programa de Desarrollo, Paz y Reencuentro. En este programa, sí, el gobernador, el año pasado, le dio a la Secretaría un recurso de inversión normal estatal por 15 millones de pesos, dedicados a siete municipios, todos ellos serranos, en donde había más problemas de inseguridad, de delincuencia, en donde el tejido social estaba prácticamente deshecho. Y nosotros, junto con los presidentes municipales, formamos los comités de participación ciudadana en diferentes poblaciones de estos municipios. Los municipios fueron Matachic, Madera, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Casas Grandes, y, bueno, siete municipios en total. Ahí se hicieron 52 obras juntos con los ayuntamientos, sobre todo dedicado al rescate de espacios públicos, a escuelas, a placitas, lugares donde la gente podría convivir, los padres de familia con sus hijos, también en espacios deportivos. Ahora, para este año, este programa, el gobernador lo amplió al resto del estado y vamos a contar con un presupuesto de entre 80 a 100 millones de pesos para distribuirlos en prácticamente serían 65 municipios. No tocamos Juárez ni Chihuahua porque ellos tienen programas especiales para ello. Y ese es uno de los programas que consideramos que ha sido exitoso en el sentido de que vuelve la confianza a la gente para convivir con su familia en los lugares donde ellos residen. Y nosotros trabajamos estrechamente con los presidentes municipales y con los funcionarios de ahí para formar los comités de participación ciudadana, analizar con ellos cuál es la problemática en cada población y de acuerdo a la priorización que ellos hacen ahí y a las posibilidades del ayuntamiento y de nosotros, pues llevamos a cabo obras. En la actualidad hemos conformado ya comités en 47 municipios, ya tenemos 63 expedientes que están en revisión para apoyar con presupuesto y llevar a cabo diferentes obras. En la Simple Vista TV también nuestros televidentes les interesa un tema muy importante como es la transparencia. Los municipios, diferentes municipios del estado han fallado en la transparencia, en acceso a la información pública por desconocimiento o por otros factores están bajos en los porcentajes de participación para que se conozca la información pública. Sí, miren, ahí nosotros intervenimos nada más en capacitación. Nosotros no somos la dependencia que esté analizando si están cumpliendo con todos los requisitos que existe la transparencia y el derecho a la información y demás, pero sí, nosotros nos preocupa que ellos cumplan y cuando nos llega algún oficio de otra, de la Contraloría o pues de alguna otra... ¿El Instituto de Transparencia? Sí, de verdad. Nosotros avisamos a los municipios, ¿verdad? para que pues tomen nota y que corrijan si hay algo que corregir. ¿Algo más que desee comentar para Simple Vista TV? No, pues sencillamente que el gobernador nos ha dado instrucciones muy precisas, ¿verdad? De que tenemos que optimizar los recursos que tiene el gobierno del estado, ¿verdad? Que tenemos que apoyar a los municipios. El gobernador está... ya ha estado en giras por muchos municipios del estado. Él se comprometió a visitar todos los municipios del estado en este año, ¿verdad? Así se está haciendo y, bueno, tanto nosotros como él se está dando cuenta in situ de cuál es la situación de los municipios y, bueno, seguimos la política y la instrucción del gobernador y estamos para servir a los habitantes de Chihuahua a través de sus presidentes municipales y sus funcionarios. Le agradecemos esta entrevista para Simple Vista TV. A Simple Vista TV la información que no se vende ni se oculta, informando como siempre en Chihuahua, en Chiapas, en México y más allá de sus fronteras. A Simple Vista TV. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.